Mi nombre es Nancy Ramírez y hoy les vengo a hablar un poco acerca de lo que es la cosmetología. La cosmetología es una ciencia que se fundamenta en procesos de quiromasaje y productos que se aplican en la piel del paciente, ya sea del rostro o del cuerpo. Lo que hace es tener mucho cuidado en de qué están preparados estos productos, qué tipo de maniobra vamos a manejar para la introducción de estos productos o de algún tipo de patología en la piel. ¿Qué es lo que busca la cosmetología? Encontrar lo que es la salud estética y cosmética del sistema tegumentario del paciente. La cosmetología está indicada o está enfocada en lo que es aquellas desviaciones simples que se derivan de una piel enferma o puede ser una piel normal, pero siempre respetando la especialidad médica o nuestro aliado que tiene que ser el médico. Hoy en día los mercados que han crecido muchísimo y entre ellos es precisamente el área de belleza y salud, incluyendo el área que nosotros estamos incursionando que es la cosmetología. Uno de los mercados que más crece específicamente es el de arreglo personal, cirugía plástica, el unir o vincular lo que es la salud junto con la belleza. Ya no solo ve al paciente de una manera lineal, sino como verla de una manera holística y es como la cosmetología lo realiza. Vas a tener un campo laboral muy amplio, desde que te puedas sentar en una cabina o en un consultorio y que tú lo puedas armar para hacer lo que es la profesionalidad privada, como tener alianzas con algunos profesionales de la salud. Podemos trabajar primero y principal, por supuesto, con lo que es la cirugía plástica, el médico que hace también dermatología, el médico que hace cirugía estética, también aquel que hace medicina estética, un ginecólogo, por ejemplo, también podría ser nuestro aliado, así como un nutriólogo. Aquel paciente que quiere bajar de peso y que está yendo al médico bariatra puede ser un aliado para nosotros para tratar simultáneamente al paciente en este tipo de patología. Podemos trabajar en lo que es la imagen integral del paciente. En este caso podríamos hacer un camino o tomarlo de la mano para que realice un cambio para que pueda apoyar tanto su imagen como su autoestima. Con todas estas disciplinas profesionales de la salud o de no salud, podemos hacer una gran vinculación. Te quiero comentar que de una manera fundamental u holística, la cosmetología tiene tres pilares muy importantes. Podemos obviamente trabajar en el área totalmente estética. Aquí vas a aprender acerca del cuidado estético de la persona, que estamos hablando de todas las disciplinas, procedimientos, técnicas que usa una estilista. También tenemos el área de hablando acerca de la salud, porque todo lo que es quiro-masaje podemos aplicar en pacientes que tengan alguna patología, algún dolor, alguna manifestación o síntoma que no es agradable o lo está limitando en su funcionalidad. Con todas las terapias que estamos hablando que son complementarias y terapéuticas, podemos llevar al paciente a disminuir, anular el dolor y a volver a su funcionalidad. Y tenemos también el área de cosmecéuticos. La cosmetóloga, como te lo dije en este principio, tenemos la facultad y el conocimiento de trabajar con diversas sustancias en diferentes porcentajes y saber en qué área del cuerpo puede ser más útil para integralmente encontrar y garantizar la salud y la belleza del paciente. Para terminar, me gustaría comentarte por qué estudiar la licenciatura y no a nivel técnico la cosmetología. Por supuesto que la licenciatura te da una plataforma mucho más extensa y de aquí puedes arrancar a profesionalizarte en todas las áreas que te había mencionado antes o para la vinculación con las disciplinas que también hemos platicado. Una cosmetóloga técnica es una profesional, pero al área operativa. Nosotros como licenciadas hacemos todo un proceso de aprendizaje desde biología cutánea, anatomía profunda, química cosmética, que nos lleva a tener la potencialidad de hacer un diagnóstico presuntivo para tratar y cómo abordar al paciente según la patología o esta desviación de la normalidad que estamos hablando que generan algunos pacientes o las características de la piel del mismo. Ahora te voy a comentar por qué estudiar en la Universidad Mesoamericana Puebla Centro. Como su nombre lo dice, la universidad es una plataforma que unifica conocimiento, habilidades, lo que te va a dar la capacidad para que seas una profesional exitosa. La plantilla catedrática tiene experiencia laboral directamente con el paciente, directamente con el médico, directamente en establecimientos como spas, hoteles. Cuenta con diversos vínculos, así con convenios nacionales como internacionales, todos ellos en el sector público y privado. Esto te va a permitir plenamente tener una experiencia profesional exitosa. Te recuerdo mi nombre, Nancy Ramírez, catedrática de la Universidad Mesoamericana Puebla Centro. Te esperamos pronto para que seas parte de esta experiencia con nosotros.